Líderes de acción canábica, ustedes tienen preguntas y nosotros tenemos muchas ganas de contestárselas. Así que este video es para ustedes, para todas esas preguntas que nos han hecho en redes sociales. Yo soy Luis Fer y este es Edo Cannabis. Comenzamos. Dr. Courtois nos está preguntando cómo saber cuándo un cartucho es original o no. La verdad es que hay muchísima piratería y son pocas las maneras de saberlo, aunque hay algunos códigos QR para revisarlos. Nosotros te recomendamos que vayas directamente a la página de las personas que distribuyan marcas consolidadas, bien estructuradas aquí en México. Nuestros amigos están en nuestras páginas de Instagram de las marcas que nosotros recomendamos, que nosotros consumimos. Pero si estás consumiendo una marca americana o la compraste allá o te la vendió alguien aquí, chécale porque si está muy barata seguramente sea piraña. David RDZ sobre la predisposición al esquizofrenia y si debe preocuparme o no. Más que preocuparnos debería ocuparnos. Esto es un tema genético. Ese es un tema hereditario. Tienes que saber si hay enfermedades psiquiátricas o trastornos psiquiátricos, mejor dicho, dentro de tu línea genética directamente. Tu mamá, tu abuelita, tu papá. Alguno de ellos tiene algún trastorno. Tal vez sería buena idea que te checaras, que fueras un psiquiatra antes de pensar en consumir cualquier tipo de sustancia. Y hablamos desde el café. Axel Cruz nos pregunta por qué iniciamos con Edo Cannabis. La verdad es que nosotros nos generaba muchísima inquietud que hubiera personas buena onda, personas lindas, personas rifadas que tienen acceso a esta planta, que lo conocen y tuvieran muchísimas dudas como nosotros la tuvimos en su momento y no nos gustaría que cometieran errores a la hora de ir probando con la planta, de ir probando con los extractos y pasársela mal. Les queremos evitar eso a todo el mundo y nos interesa acercarlos a una industria confiable que se aleje del tabú y que se acerque a los consumidores responsables de cannabis. Max Durán, legalización en México. ¿Realidad o utopía? Qué fuerte, güey. Wow, qué fuerte. Me gusta pensar que va a ser una realidad. Yo estoy, yo creo fielmente que la industria va a dar muchísimos trabajos, muchísimas oportunidades, grandes fuertes de ingresos para el país, además de aprovechar nuestro clima, aprovechar el ingenio del mexicano y todas estas capacidades que tenemos para crecer. Las man, está ahorita en manos de las cámaras de diputados y senadores. Esto va a pasar. Ojalá que este año vamos a echarle ganas, vamos a hacer presión, vamos a visibilizar para que así sea. Pedro Merina pregunta por qué te mareas con los cocos. No estoy seguro si eso es un dato realmente cierto. Hay gente que dice que sí. La verdad es que lo importante es consumir la flor y sus terpenos y sus aceites porque son los que tienen los compuestos psicoactivos y psicotrópicos de la planta. Los cocos son más utilizados para germinar. Los cocos son lo que se le llama a las semillas. Y también se utiliza mucho para suplementos alimenticios. Tienen una gran cantidad de aceites buenos, pero no son para fumarse. Vamos a evitarlos. L.E.V.R. me pregunta peor trip. Wow. No sé si fue el peor, pero hace poco tuve una experiencia en la que me comí una pandita y me pegó muy fuerte, muy, muy fuerte me pegó la pandita. Estaba buena, pero la neta es que el efecto fue demasiado agresivo conmigo y dije necesito gotas. Fui a comprarme las gotas a la farmacia y había una fila muy grande. Entonces me fui al súper y en el súper dije voy a comprar mis gotas, pero también dije tengo que comprar algo para comer y algo para tomar para no hacer la historia larga. Yo ya llevaba dos horas paseándome en un súper con un carrito vacío y con dos policías atrás de mí para ver qué iba a hacer. Yo sentí que me estaban siguiendo y al final no compré nada y me fui a mi casa. Aspe guión bajo John nos pregunta cómo debe de pedir al momento de comprar. Normalmente te lo venden en presentaciones de 3.5 G's o por gramo o por onza o por media onza, que es el peso total de la flor y es lo que te vas a consumir. Además, debes de saber qué genética estás comprando. Normalmente hay un catálogo en las marcas que lo hacen bien. Ellos te pueden platicar un poquito y si no, puedes meterte a diafly.com y ahí puedes encontrar el perfil de terpenos de la flor y en qué te puede ayudar para la ansiedad, para la depresión, para esto, para el otro. Ahí viene toda la información. John bajo Peralta nos pregunta si los cítricos ayudan a mejorar la experiencia o incrementar la experiencia así como el mango. El mango te ayuda por el mirceno, que es un terpeno que tiene. El limonelo es otro terpeno que tiene también los cítricos y ambos están en la planta de cannabis. Entonces, dependiendo la combinación de terpenos que utilices, ese es el efecto que te va a dar. No necesariamente lo va a incrementar, lo va a mejorar, pero si es algo distinto. Ángel John bajo Kev nos pregunta cómo, empezar a cultivar. Puedes empezar desde cero. Tenemos un video muy viejito de cómo germinar, en donde puedes ver cómo hacer tu primera germinación. Y además de eso, intenta leer un poquito en bibliografía en internet. Tenemos algunos videos al respecto. No somos especialistas en cultivo, pero podemos hacer colaboración con alguien que sí. Nos gustaría invitar a alguna página de sustratos para hablar al respecto. Para hacerlo es súper importante que cuentes con un amparo para hacerlo de manera legal y que puedas tener un mínimo y un máximo de plantas en tu casa sin meterte en problema alguno. Y un bajolil de XM me pregunta, mi cepa favorita de flor. Buena pregunta. Yo creo que ahorita tengo dentro de mis consentidas bubblegum, tengo dentro de mis consentidas green gelato, y tengo dentro de mis consentidas blueberry afgo. Son ahorita las consejos. Uh, verde cake. Cabrera aquí un bajonés pregunta, pipa de vidrio o un porrito. En compañía, el porrito, solito, un pipazo. alex.is.jgp nos pregunta sobre los sorteos. Los sorteos y todas las activaciones de regalos las manejamos a través de nuestro amiguito, Widi Wonka. Widi Wonka, hola. Él está regalando cositas en los eventos a través de los ring tickets que puedes canjear directamente con las marcas para tener un regalito y un apapacho de las marcas de mayor calidad en nuestro país. ¿Cómo no? JSLXFRA me pregunta, ¿cuándo voy a jugar a ese chihuahua? Cuando me invites, compadre, yo ahorita te paso mi número de cuenta, depositas y te caigo. Luis.op pregunta si puede cultivar los cocos y si funcionan después para generar una planta para consumir. La planta tiene que salir hembra, punto número uno, para que tenga flores. Punto número dos, no tiene que estar cerca de una macho, te va a generar semillas. Y punto número tres, las semillas tienen una latencia, una vida, más o menos de un año. Si las tienes en refrigeración más, depende mucho tiempo de qué vida tenga esa semilla. Juanis-Andrés nos pregunta, ¿por qué al día siguiente de consumirlo nos duele la cabeza? Eso se debe a la deshidratación. ¿Por qué? Pues te duele la cabeza porque estás deshidratado, porque estuviste consumiendo, te genera muchísimo más flujo sanguíneo, fluye por nuestro cuerpo la sangre, se consume más agua y necesitas más agua. Hidrátate. Muchísimas gracias. El día de hoy nos quisimos dar un rato para responderle sus preguntas, porque los queremos mucho, porque nos importan. Vamos a tratar de responder muchísimas más preguntas. Todas ellas, si no las pueden hacer por medio de YouTube, queda mejor. Tenemos activaciones en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Vayan a seguirnos por todos lados. Muchísimas gracias por seguirnos líderes de Acción Canábica y no se les olvide que la información se vuelve conocimiento cuando se comparte. Así que compártan este video. Yo soy Luis Fer, y este es el cannabis. Tenemos que empezar. ¡Suscríbete!